Una vuelta a la normalidad con muchos problemas aún. Los vecinos de Puerto Naos comienzan a obtener los permisos para volver a disfrutar de sus casas. La playa necesita de un QR para acceder y los kioscos en la arena ya pueden abrir, pero aún no se dan las condiciones necesarias. No hay gente, ¿para quién vas a abrir? Para entrar al pueblo necesitas un QR, hotel cerrado, viviendas ocupadas, pocas. No es negocio, básicamente. Esas zonas delicadas se presintan, se vayan, no sé cómo la mejor forma de hacerlo y el resto que siga caminando. Este enclave turístico tenía dos vidas muy diferenciadas entre el verano y el resto del año. El verano era cosa de los palmeros, canarios, hacíamos fiestitas, pues nos aguantábamos hasta las 2 de la mañana abiertos, invierno no, invierno el extranjero es más tranquilo, pero se trabajaba bien. Para continuar con la reapertura de zonas se tienen que solucionar los problemas surgidos en la depuradora que trabaja en la zona. Para reabrir los kioscos el barrio necesita revitalizarse.